Hola y bienvenidos al unboxing de esta caja de Yu-Gi-Oh! Battles of Legends Armageddon La cual acabo de comprar con mi distribuidor local por $1,800 Así que veamos que tal está Cada caja incluye 24 sobres Y cada sobre incluye 5 tarjetas De las cuales son 4 ultra raras y una secret Cabe resaltar que esta es la edición en inglés Y es la primera edición obviamente Ya que acaban de salir estos boosters También me gustaría mencionar que en portada vemos distintos dragones Cada uno de ellos representa Las distintas formas de invocación del extra deck Este es un Monstruo Link Un Péndulo Un Syncro De este lado tenemos el Dark Armored Que viene siendo un XYZ Y de este lado tenemos a Trichula Que viene siendo una fusión También cabe resaltar que el set consta de 59 tarjetas ultra raras Así que en teoría debería ser posible conseguir todas Desde una sola cajita Y 33 Secrets Esa si es imposible conseguir todas con una sola caja Pero veamos que tal está También cabe resaltar que es posible conseguir El 10,000 Dragon Que viene siendo una carta conmemorativa Por las 10,000 tarjetas de Yu-Gi-Oh! Eso si es muy difícil obtenerlo He visto varios unboxings en internet de distintos youtubers Y solo a dos les ha salido Así que pues es bastante complicado conseguirlo También está el número 39 Utopía Es una tarjeta Starlight Rare Viene siendo la segunda tarjeta más rara del set Aunque también es bastante difícil conseguirla Entonces ya tenemos aquí la cajita abierta La pondré de este lado Vamos a empezar con los sobres del lado derecho Si se fijan cada uno de los sobres tiene en portada Pues a los dragones que ya les mencioné Entonces comencemos de una vez Les digo son solo 5 tarjetas por sobre Buscamos el 10,000 Dragon El de... El dragón de aniversario El más caro de este set Entonces veamos si hay suerte Tenemos Ovidance Show No sé qué Appiancer Copy Book Boss Warrior El número 4 Y tenemos High Rate Drago Pasamos con el siguiente sobrecito Voy a tratar de abrirlo con cuidado Para que no se muestre la Secret primero Tenemos el Number 3 Ah, qué interesante Es el Dragon Booster Destruction Sword No sabía que tenía Reprint en este... En estos sobrecitos, en estos boosters Galaxy Worm Inbucket Caliga Esto, las tarjetas Inbucket Creo que son Short Print De hecho casi no los he visto En los videos Así que está bastante bien Y la Secret es... Oh, es todo Número Network Ya empezamos bastante bien Me alegra que me haya salido esta tarjeta Vamos a dejarla de este lado Y pasemos con el siguiente sobrecito Vamos a ver Tenemos Intruder Alarm Elemental Hero News Alayus Número 1 Wow Book of Moon Ah, vaya Me parece que esa tarjeta ha sido... Ha tenido Reprint en... Casi... Bueno, no sé realmente cuántos boosters van Pero la he visto muchas veces Y... Ah, excelente Les digo, empezamos fuerte Tenemos a Trishula The Dragon of Icy Imprisonment No sé cómo traducirlo Pero... Está bastante bien Ya tenemos uno de los dragones de portada Y realmente me gusta mucho El arte que tiene Igual lo dejaré por aquí Todavía no les pondré protector Pasemos con el que sigue Y veamos si hay suerte Tenemos el... Number 3 El... Number 3, perdón Black Will Win Secure Gardner A Plaincer Baculfan Es un elefante aspiradora Y la Secret es Fossil Fusion Ah, bastante bien también Creo que los primeros obras Han sido bastante buenos Entonces esperemos Seguir con esa suerte Ahora continuamos con Necros Of Gunk Near Super All-In Junk Anchor Topologic Cero Boros Y la Secret Artifact Ignition Muy bien La dejaré por aquí Pasemos con el sobre que sigue De hecho se me revolvieron Ya no sé Si estoy abriendo Desde el lado derecho Creo que uno del izquierdo Se fue al lado derecho Oh, rayos Ya mostré la Secret Pero está bien Es Glacial Beast Polar Penguin La dejaré por acá Tenemos Ah, no logro leer el nombre Valery Faun Mystical Beast of the Forest In Bucket Elysium Ah, otra tarjeta In Bucket Bastante bien Y Goyo Guardian Ah, faltó una Penguin Torpedo Vamos al sobrecito que sigue Ahora sí con cuidado Tenemos Goyo Defender Artifact Sanctum Quack Key Meiru Drago Radisipo Me parece bastante random La inclusión de este Pero está bien Y Fossil Dragon Skullgar Ah, me gusta el diseño De los Fossil Se ve bastante bonito Vamos con el que sigue Empezamos con Elemental Hero Shouse News A Planser Soccer Troll A Planser Roger Drake Salaman Red Sunlight Wolf Y la Secret Ah, vaya Es el número C92 Her Air Shouse Dragon Creo que esta Sí Bueno Me parece que es bastante común No estoy seguro Continuamos Con el siguiente sobrecito Tenemos Psychic Wave Invocate Raijin Es todo Otro Invocate Vamos bastante bien con ellos Este es Calantosa Mystical Beasts of the Forest Ah, este tiene Reprint aquí No sabía El número Bueno, el número S39 Utopía Utopía Delighting Y la fusión Invocation Digo, la carta Invocation Excelente Muy bien Al menos con los Invocate Vamos bastante bien Esta también es Short Printing Este sobre En todos los videos que he visto No sale tan seguido Creo que esta caja Ha sido bastante buena Al menos con los Invocate Veamos Con que seguimos Tenemos Azaul Blackwing Sohaya De Rhinestorm Es el Malefic Paradigm Dragon Muy similar al Paradox Dragon Debe estar relacionado De alguna forma Me imagino yo Tenemos Afterglow Appiancer Celotopus Y El Número F0 Utopic Future Slash Creo que con las Secret Vamos bastante bien No han salido repetidas Hasta el momento Según yo Entonces Les digo Hasta el momento Ha sido una buena Cajita Hay que ver Que está aquí Tenemos el Número 1 Número 1 Gate Ekam Salaman Red Gazelle Fire Lady No Fire Flynn Lady Apia Sander Break No sé qué Y Miracle Rupture Bien La pondré Aquí De este lado Y vamos Con el sobre Que sigue Ya no sé Cuántos llevo Según yo Deben ser 12 Si es que No se me Revolvieron Así que Casi lo di la vuelta Vamos a ver Vamos a ver Que sale De aquí Tenemos de nuevo Elemental Hero News Alliose Intruder Alarm Crosship Flower Cardigan Cherry Blossom Y The Secret Es Ah Vaya Maldolce Angeli Bastante bien La pondré De este lado Y pasemos Con El otro lado De los sobrecitos El primero Es Amplizer Amplizer Soccer Troll Super All-In Elemental Hero Shining Flare Wigman Una fusión Inbucket De nuevo Inbucket Kaliga Y abajo Tenemos Una magia Que es Número Kalin Excelente Muy bien La pondré Por aquí Tal vez Debería haber dejado Más espacio En cámara Para que se pudiera Ver todo Voy a mandar Esta para atrás Y continuamos Primeramente Con Salaman Great Gazelle Amplizer Kappa Scale Salaman Great Sunlight Wolf Este Del Bosque Y la Secret Es Armored White Bear Vamos con El que sigue Tenemos Brotherhood Of The Fire Fist Lion Emperor Fishing Wave Número Wall Go Your Guardian Y la que sigue Es Veteran Soldier Y la que sigue Es una fusión A Chimera Tech Maga Fleet Dragon Muy bien Continuamos Casi no me han salido Tarjetas Fossil Y ya quedan Unos cuantos sobres Vamos a ver Que es lo que sigue Aquí Tenemos Steam Synchron In Bucket Elysium Esta creo que no me había salido Esta ahorita Así que la ponemos De este lado Tenemos Quacky Meiru Drago Happy Answer Vacuum Elephant Y la que sigue Es una fusión Es Fossil Warrior Skullbone Ah es todo Aquí está Una tarjeta más Fossil Fossil Warrior Skullbone Les digo Estos Fossil Tienen Buen diseño Queda Queda nada más Siete sobres Vamos a ver Vamos Ten Thousand Dragons Yo sé que estás por aquí Aunque realmente no sé Cómo reaccionar Reaccionaría si sale Pero Esperemos que salga Dragon Booster Destruction Sword Balfra Bueno Esta criatura del bosque Galaxy World Este es A Planser Breaker Bunko Y la que sigue Es un Glacial Beast Blizzard Wolf Vamos al sobre Que sigue De hecho De los dragones De portada Solo me ha salido Trichula Me faltan Otros cuatro Así que vamos a ver Qué tal también con esos El Number Three Cicada King El Goyo Defender Invocate Purgatrio Excelente Creo que este tampoco Había salido Penguin Torpedo Y Elemental Hero Oscuridao Creo que eso viene siendo Oscuridad Oscuridad En portugués Si no me equivoco Va de este lado Cinco sobres más Vamos a ver Vamos a ver Ten Thousand Dragons Yo sé que esto es por aquí A Planser Reuse Formu The Skipper El Número Dos Una Magia Amplizer Test Y la que sigue Es Ok Una XYZ Es Número C1 Número Shows Get Zunia Que estaba Casi seguro Que era el Dark Armored Pero no fue así Vamos a ver Que es lo que sale de aquí Appianzer Electric Carrier World Elemental Hero Shows Neo Fireflin Lady El Aplianzer Celtopus Y la que sigue es Ok Es un Synchro Glacial Beast Iceberg Narwhal Muy bien Tres sobres más Como trichula es la tarjeta que salió Lo dejaré para el final Así que vamos con este Jotman Vamos a ver Vamos a ver Número Tres Malefic Paradigm Dragon Ah Excelente El Mecha Phantom Beast O Lion Este lo pondré De este lado Yung Archer Y la que sigue es Ah Esto Bueno Otro más de los de portada Es el Dark Armored The Dragon Of Anilation Este lo dejaré junto Otro y chula Y de hecho sigue Precisamente Su Sobrecito Vamos Dark Armored Espero que esté aquí El Ten Thousand Dragon Vamos a ver Vamos a ver Brotherhood of the Fire Feast Number One Flower Cardian Shary No sé qué Afterglow Y atrás tenemos Ah Es una trampa Dark Spell Of Regeneration Muy bien Muy bien El último sobrecito El sobrecito De Trichula Así que veamos Qué tal está Yo sé que aquí está El Ten Thousand Dragon Vamos 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 La lavadora El Cap Cap Scale Secure Garner Un discípulo De Ray Y aquí Detrás tenemos Y El Fossil Dragon Skullgios Bueno Lamentablemente No hubo Este Ten Thousand Dragon Pero aún así Aquí de este lado Tengo Una Una tarjeta Que me dieron De Los Art Al haber comprado La cajita Es la Reina Arpía Como pueden ver Tiene un arte Que normalmente estaría Censurado aquí en América Y también compré Un código de la eternidad La última vez que abrí uno Me salió una Secret Así que veamos Qué sale de este Digo ya que estamos En esto Tenemos Goku's Tripass Día cero Reparación del ojo maligno Señor dragón Y es una super Antiguos guerreros Ambiciosos Caos de no sé qué Y en sí Esto es todo Para el unboxing Realmente me fue Bastante bien Obviamente no salió El Ten Thousand Dragon Pero les digo Es muy difícil De conseguir Pero de ahí en fuera Me salieron Tarjetas muy buenas Así que les mostraré Rápidamente las Secrets Las Secrets Que obtuve En este set Que les digo Pues obviamente Son 24 Ya que es Una por sobre Es una tarjeta Secret asegurada Y ahorita les mostraré Las otras Secrets Que al menos A mí me interesan Les digo De lo mejorcito De lo mejor del set De hecho El hecho de que me hayan salido Tantas tarjetas In bucket Se me hace raro Ya que estuve viendo Que son short print No son tan fáciles De conseguir Aquí están las buenas Esta es ultra Pero realmente Es bastante buena El Mecha Phantom Beasts O Lion Una que se va A la colección El Maldolche Angeli Sin duda Trishula De Dragon Of Ice Imprisement Otro de portada Dark Army De Dragon Of Anilation Número 1 Kaling También de las mejores Tarjetas del set Número Network De las mejores del set También Al menos de las más caras Fossil Fusion Estas no son tan caras Pero igual las agregué Por ser Fossil Fossil Warrior Fossil Dragon Skullgar Fossil Dragon Skullgios Miracle Rupture También bastante buena De las mejores Invocation Creo que esta anda Como en 20 dólares Bastante bien Me alegra De que me haya salido Esta tarjeta Los Invocate Obviamente Las fusiones Invocate Caliga Invocate Red Jean Y los Invocate Bueno Elysium Que me salió dos veces E Invocate Caliga De nuevo Realmente Creo que me fue Bastante bien Probablemente Me arriesgaré Con una caja más Voy a tratar de vender Algunas de estas tarjetas Que no necesito Y no las pienso agregar Tampoco a la colección Para comprarme Una caja más De Battles of Legends Armageddon Y probar de nuevo Suerte En la búsqueda Del 10,000 Dragon Entonces Gracias por haber visto Este video Gracias por haber visto Este unboxing Y nos vemos Hasta la próxima